Escucha baloncelista, debes prepararte bien Escucha baloncelista, debes prepararte bien Porque mi lindo Borincán, hoy yo te tengo en la lista Sabes que soy repentista y espero darte bien duro Un mal futuro te auguro, porque a mí me da la gana Porque hoy vine a la pana, firme y a paso seguro Porque hoy vine a la pana, firme y a paso seguro ¡Suscríbete al canal! Tú tranquilo que yo voy A mi paso destronando, tú tranquilo que yo voy A mi paso destronando a los viejos de tu bando Que aún siguen cantando Hoy debes entender que soy la esperanza del futuro Si es en básquet, te torturo Y en trova te doy cantazo Pues ya sabes, me desplazo Firme y a paso seguro Pues ya sabes, me desplazo Firme y a paso seguro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! No vale tu apuro, si en el paso te atropellas y no marcas las huellas, firme y a paso seguro. Y no marcas tus huellas, firme y a paso seguro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!